hola gente muy buenas y bienvenidos a mi canal hoy vamos a estar jugando o reanudando esto que es callos duty pero pero estuve viendo hace poquito que pusieron esta es la versión zombie así que hoy vamos a estar probando por primera vez en el canal y si supongo que lo voy a estar jugando con usted ajá 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 no entendí el chote luego no sabéis que fueron a tener que hacer bueno gente vamos a ver qué onda y ah what the fuck para 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 que acá la mira la mira me está complicando un toque ahí la existencia más y control sensibilidades y a esta vez toque para que me parecen las armas que loco maldito dice uy que loco, que será el equipo esto? una caja random si, estoy aprendiendo gente, disculpe que sea tan mal tan mal ah, con razón le hacían meme a esta pistolita con razón le hacían meme bueno no entendí nada pero lo mismo lo vamos a jugar no entendí nada no entendí nada no entendí nada si, es verdad ¿Qué pasa? Bueno, hoy vamos a echar la primer partidita zombie No tengo ni idea como se hacen What? Ah, ya me están casco atiendo Ok What? What? Hey, la sensibilidad Me metieron la sensibilidad en el ano Maldita sensibilidad Ay, rápido, rápido, dura Mira como se demora, Julio Eh, sí, está bien Oh, ya me han hecho ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está ahí mandando un mensaje? ¿No has peleado? ¿Está ahí que mandando un mensaje no me hagas culiado? Bueno, a ver... No sé por qué se me hace que la siento rara la sensibilidad Vale, no sé Ya va a ser hasta que me acostumbre, supongo Ah, hasta que me vuelva acostumbre Que no creo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, perdonen que no hable tan seguido Porque... Estoy super concentrado aquí Matando un par de pollos Bien... 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 ¿Qué pico hace esta luz? No hace nada ¡Suscríbete al canal! 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 Dale Ura, corre, a ver si me salga 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 Ya entendí, punto débil son las balas Ah Dale Dale Ura, corre Dale Ura, corre, a ver si me salga Ah, alta enviciada amigo Muere bicho de mierda Creo que la banda ya está dando vuelta Hasta que se canse Y luego hay que ir Por una bazooka que anda por ahí Pero como ve no le quito nada Igual está bueno el juego, ¿no? Solo que hay uno que no está haciendo nada No sé quién es Corre guachín Ah, qué culeo Talman, dame la onda Uh, guarda No No, no mata lo ¡Vale!